Solo le pido a Dios, que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre, sin haber hecho por el mundo lo suficientemente. Solo le pido a Dios, que el injusto no me sende indiferente, que no me abofete la otra mejilla. Después que una garra arañó mi suerte, solo le pido a Dios, que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios, que lo injusto no me sea indiferente. Y si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios, que el futuro no me sea indiferente. Degradado está el que tiene que marchar a vivir otra cultura indiferente. Solo le pido a Dios, que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, y pisa fuerte.